Vamos con Ollanta, honestidad para hacer la diferencia. Hola amigos, soy Ollanta Humala Tazo y me presento ante ustedes porque postura la presidencia de él. El sentimiento que me anima es muy simple, combatir la desigualdad social, para que el progreso que beneficie a pocos pueda ser compartido con todos los peruanos. Somos un país rico en recursos naturales y con un pueblo extraordinariamente trabajado. Pero esto es suficiente para que los peruanos que más necesitan reciban la parte que les corresponde del desarrollo económico. Ser honesto es admitir que la fuerza de los trabajadores peruanos sustentó el crecimiento y no el privilegio de algunos. La desigualdad nos choca y es de nuestro sentido de justicia. Para que el Perú, nuestra nación, continúe ganando, es necesario que todos los peruanos ganen. El momento es ahora. Los invito a que se unan a esto. Hola amigos, soy Ollanta Humala Tazo y me presento ante ustedes porque postura la presidencia de él. El sentimiento que me anima es muy simple, combatir la desigualdad social, para que el progreso que beneficie a pocos pueda ser compartido con todos los peruanos. Somos un país rico en recursos naturales y con un pueblo extraordinariamente trabajado. Pero esto es suficiente para que los peruanos que más necesitan reciban la parte que les corresponde del desarrollo económico. Ser honesto es admitir que la fuerza de los trabajadores peruanos sustentó el crecimiento. ¡Aplausos! 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 Es la bienvenida del señor congresista, parlamentario, banquino a representación, ¿sí? Y a todos los compañeros, compañeros, que están presentes acá. ¡Aplausos! A continuación las palabras alusivas a cargo del señor Alberto Adrián C, congresista electo al Parlamento Andino por el Partido Nacionalista de la Comunidad, congresista electo al Partido Nacionalista de la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad de 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 la Comunidad. Bueno, en primer lugar, buenas tardes queridas compatriotas y invitados de este hermoso país que es Argentina, tan ligado al Perú, además somos amartineanos. Quiero darles el saludo de Hoyas Tumala. ¡Gracias! Cada voto cuenta. Y también quiero decirles que Argentina es el mejor país donde nos ha ido en las elecciones fuera de Perú. Un país soberano, un país que sea dueño de sus recursos naturales, un país que le devuelve a los trabajadores sus derechos laborales, un país que le dé a los ancianos pensiones, un país que atiende a la niñez, pero son todos un país digno para los peruanos. Porque entendemos que hoy día sería un momento excepcional en la región. Y que el Perú tiene que ponerse a tono en esta corriente progresista que se vive en Brasil, que se vive en Ecuador, que se vive en Bolivia, que se vive aquí en Argentina, que se vive en Uruguay, que se vive en El Salvador, que se vive en muchos otros países donde la gente comienza a levantar la voz, comienza a demandar, comienza a que le devuelvan sus derechos compunicados con una política neoliberal que solamente favoreciera a unos cuantos. Y no puede ser posible que un dictador vuelva. Nuestra imagen como país, nuestra autoestima como país realmente se veía afectada. No podemos permitir que la corrupción de un asesino vuelva a gobernar el país. Un genocida, no sé. Que ha esterilizado a 300.000 mujeres. No podemos permitir eso. Que hagan transformaciones, las relaciones con los peruanos que vivimos fuera del país. Es un compromiso que tenemos. Y como le decía, me han tomado las palabras en el país. Y porque la honestidad hace la diferencia. Y eso es lo que les quiero transmitir el mensaje que se oyó en Tumala. Nuestro cariño profundo, realmente profundo a todos ustedes que están lejos de la patria. A todos ustedes que a lo mejor algunos sueñan en volver. A todos ustedes que sueñan todas las noches con su país, o con su barrio, o con sus familiares. A todos ustedes, y por todos ustedes, es que queremos ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!